El pasado viernes damos a conocer este hecho que incluso nos habíamos enterado aquí en vivo en la pantalla de Canal 4 Regional a través de Informe Regional, que nuestro móvil estaba desde la localidad de Luis Palacios con lo que eran las primeras informaciones, se había encontrado un vehículo totalmente incinerado en un área rural y que tendría un cuerpo dentro del mismo, incinerado también, y que estaría trabajando allí policía de la unidad regional 17. Bueno, efectivamente fue así, es una muerte dudosa, algo que está en investigaciones todavía. Fue 9 y media de la mañana donde se comunicaron a la comisaría desde la empresa de seguridad Citrac informando que un vehículo Fiat Fiorino, que estamos viendo en pantalla, estaría con alarma de pánico encendida por siniestro incendio robo en un camino rural de allí de la localidad en jurisdicción de Luis Palacios. Se procedió a verificar estos ingresos al camino rural. Recordemos que el día viernes hubo muchísima agua caída, lo cual dificultaba también el ingreso a los caminos rurales. Esto le imposibilitó al personal policial poder ingresar durante lo que fueron estos momentos breves, momentos instantes, a los cuales se estuvo realizando la denuncia. Después alrededor de las 10 de la mañana se recibe la ubicación precisa. Fue en el kilómetro 22, allí al norte del camino, en dirección hacia lo que es la localidad de Andino. El personal policial fue hasta allí. Claro, no podía ingresar por la cantidad de barro que había. El camino estaba intransitable. Allí justo un vecino de la zona con una pick-up 4x4 pudo colaborar con el traslado del personal policial hasta el lugar. Allí pueden observar en un campo sembrado con soja, sobre el lado de este, unos 400 metros, la parte superior del vehículo, que es lo que estamos viendo en batalla. Fíjense que está campo adentro, ¿no? Allí donde quedó esta Fiat Fiorino. Al acercarse con testigos, se observó en el interior restos óseos, motivo por lo que se informó de inmediato a la superioridad y se libró comunicación con el fiscal Dr. Balbi, quien ordenó que se hagan presente personal de Gabinete Criminalístico, personal de la Agencia de Investigación Criminal, haciéndose presente el jefe propia de la AIC y personal de Criminalística de San Lorenzo, quedando a la espera, por supuesto, del médico policial. Se realizaron averiguaciones desde la comisaría tercera de la unidad regional 10, estamos hablando de la localidad de Totoras, tenían una denuncia de un hombre que era residente de esa ciudad y que se encontraba desaparecido desde horas de la madrugada y desconocía en el paradero actual, ya que no respondía a las llamadas y que estaría trabajando en una empresa aceitera que es de allí, de la localidad, y que manejaba justamente también una Fiat Fiorino. Se informó a la empresa el recorrido y la última señal en el lugar fue a las 5.40 aproximadamente, en el cual, bueno, por supuesto que todo sigue con las diligencias investigativas para tratar de dar con mayores certezas de qué fue lo que pasó con esta muerte de este hombre, de 40 años, oriundo de la ciudad de Totoras, que durante horas de la madrugada salió. Aparentemente hay varias hipótesis dando vuelta, una de ellas tiene que ver, por supuesto, con lo que es el ajuste de cuentas. Es algo que está en estos momentos tratando de develarse y que van a estar siguiendo, por supuesto, todos los rastros para ver si dan con sospechosos. Recordemos que también hace algunos pocos días atrás hubo un hecho muy parecido en un camino rural de la localidad de Maciel, si mal no lo recuerdo, que también tuvo como episodio un auto prendido fuego y, en este caso, una mujer que también estaba con heridas de gravedad de lo que era, en este caso, el propio incendio que se había generado en el auto y que personal policial la encontró tirada en el piso a poquitos metros del auto. Estaba en grave estado, después fue llevada hacia un hospital de la ciudad de San Lorenzo y días después, horas después, lamentablemente, terminó perdiendo la vida. Esa es otra hipótesis, se trata de buscar si existe o no alguna vinculación que tenga que ver con esto. Bueno, distintas hipótesis que, por supuesto, están manejando las líneas investigativas y que, a partir de lo que van a ser seguramente el desarrollo de todas ellas, las próximas semanas, los próximos días, podemos llegar a tener avances en lo que es este hecho que, como decíamos, se dio a conocer el pasado viernes con este incendio, esta muerte dudosa de una persona de 40 años que quedó completamente incinerada en un campo de la localidad de Luis Palacios.